No solo decirte que no hay objeción, presidente, que ya ese es el día mundial, así que todo lo que lleve a concientizar sobre un síndrome que es poco conocido y que da semejante dolor a muchas familias y que cuando todo se detecta de manera temprana es más fácil, mejor para todos, no hay objeción. Perfecto.